¿En la legendaria plantación se han visto infinitos sucesos de actividad paranormal? ¿La visitarías? La plantación Megles está ubicada en St. Francis Vile, Luciana y sin duda es considerada por sus residentes como uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos. Este lugar fue establecido en el año de 1796 y fue construido por el general David Bradford, conocido como Whiskey Dave, ya que se relacionaba con el conflicto de la prohibición del alcohol. Asimismo, la plantación se reconoce en la historia por haber sido el lugar donde ocurrieron numerosos actos violentos, principalmente contra esclavos como ahorcamientos y asesinatos. De la misma manera, anualmente muchos temerarios visitantes deciden hospedarse en este escalofriante lugar, con la esperanza de ser testigos de alguna experiencia fuera de este mundo. De hecho, muchos han confirmado que son 12 los fantasmas identificados que han infestado el lugar. Por su parte, una de estas entidades fantasmales es el espíritu de Claude, una esclava que cansada de los abusos sex de su amo, se dice, se cuenta que en su oportunidad captaron a Claude escuchando a los amos a través de la puerta. Hasta por este motivo, le cortaron una oreja. Siempre se aparece con un turbante verde que hace disimulo a su falta de oreja. Asesinó en venganza a la dueña de la casa y a sus dos hijas poniendo veneno en un pastel que horneó para ellas. Lo aterrador es que cuando los otros esclavos supieron de su venganza, sin dudar apuñalaron a Claude. Incluso, muchos visitantes han afirmado que la han visto recorrer los pasillos con su turbante verde y aún más escalofriante el llanto de las niñas se escucha cuando Claude aparece, mientras que algunos de los visitantes que se han atrevido a dormir ahí aseguran han despertado en medio de la noche siendo observados por la esclava. Finalmente, otro suceso aterrador y que es complicado explicar son las huellas de manos que aparecen en los espejos, objetos que cambian de lugar o desaparecen, olores desagradables y extrañas fluctuaciones de la temperatura ambiente del lugar. Asimismo, muchas personas no se atreven a visitar el lugar donde, de hecho, los más escépticos que han accedido a pasar una noche allí en el sitio han cambiado radicalmente de opinión. Se dice, se cuenta también, que en la plantación Michaels fue construida por el general David Bradford sobre un cementerio indígena, por eso suceden tantas cosillas. Se dice que por lo menos 10 asesinatos y sucesos paranormales ocurrían casi diariamente, pero de lo que más se habla es un espejo, el espejo que llevó a la casa en 1980. Los huéspedes de la finca han informado de figuras que salen del espejo, así como huellas en las manos de tamaño infantil impresas a veces en el cristal. La leyenda cuenta que el espejo contiene los espíritus de Sarah Woodford y sus hijos, los que fueron envenenados. Aunque la costumbre dicta que los espejos deben de ser cubiertos después de la muerte para evitar que los espíritus queden atrapados, este espejo no estuvo cubierto, por lo que la creencia asume que las almas siguen viviendo allí. De esta última foto que les muestro, se dice, se cuenta que uno de los dueños que estaba por asegurar la plantación, empezó a tomarle fotos que le pedía el seguro y aprovechó un día que no había nadie en la casa. Le hablaron posteriormente del seguro que en esta foto había una persona y que no podía ser aceptada. ¿Te atreverías a visitar esta plantación? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.